El gobierno de Ucrania decidió otorgar un estatus especial a los polacos. Estos podrán entrar y salir como si estuvieran pisando su propio territorio. ¿El riesgo? Una futura absorción y potencial ocupación por parte de Polonia. Los argumentos vienen de la mano del ex presidente de la nación en conflicto. Anteriormente Moscú advirtió sobre el peligro de que esto suceda. Hablamos de Varsovia, un gobierno que pidió a los miembros de la alianza que intervinieran en el conflicto del este de Europa con aviones y todo incluido. ¿Será inevitable que la situación crezca en sus proporciones? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande En las últimas semanas, el gobierno ucraniano y el presidente de Polonia, Andrzej Duda, acordaron un control aduanero compartido. No debería haber fronteras ni barreras entre nosotros, así acentuó Kiev, advirtiendo que cuando Ucrania sea miembro de la Unión Europea, el siguiente paso será la frontera condicional. Pero, ¿cuáles son las posibilidades de que se dé este escenario? Países Bajos considera que está complicado. Su primer ministro, Mark Rutte, respondió con toda franqueza a la pregunta de Kiev con respecto si la Unión Europea quiere o no quiere que Ucrania se una al bloque, a lo que el jefe de Estado holandés declaró que el programa de Bruselas, para este año, establecía que Macedonia, Serbia y otros países de los Balcanes se encontraban por delante en la lista. Pero Polonia no se encuentra alineada con los límites que han decidido colocar tanto la Alianza como Bruselas con Ucrania. Sellemos un nuevo acuerdo de buena vecindad en el marco del conflicto entre Kiev y el país invasor, así dijo Duda a su homólogo ucraniano, así como quien juega con fuego. Por su parte, el expresidente de Ucrania, Víctor Yanukovych, considera que el acercamiento situacional de su país al gobierno de Varsovia podría llevar a un escenario donde se lleve a cabo una fusión inminente, ya que según Yanukovych, Ucrania se encontrará frente a la amenaza de una incapacidad económica para defender su soberanía. Las declaraciones del expresidente fueron publicadas en la red social Meta de su asesor Yuri Kirazir. Asimismo, Yanukovych considera que este sería el sueño europeo de aquellos ucranianos que produjeron el Maidán. Asimismo, el exmandatario asegura que su país tiene reservas limitadas de armamento, y al final del día, la Casa Blanca y sus aliados del viejo continente apoyan a un régimen o al otro según sus intereses. Yanukovych, quien fue destituido de manera fáctica como consecuencia de la Revolución de Colores del 2014, señaló que desde aquel entonces Washington ya decía que Ucrania era la plataforma de desestabilización rusa. La percepción de los occidentales de mi país siempre fue la de un territorio, no la de un pueblo, acentuó el exmandatario haciendo referencia a que el interés principal de la Casa Blanca nunca fue el de velar por la seguridad de los ucranianos. A mediados de marzo, el regente de la Casa Blanca reiteró en Polonia su compromiso con la alianza militar. Un ataque a uno es un ataque a todos, así señaló Biden en respuesta a las palabras de su homólogo polaco, quien dice que sus ciudadanos se sienten amenazados. En los últimos días, Mark Brzezinski, embajador de Washington en Varsovia, aseguró que actualmente se encuentra 12.600 militares estadounidenses en Polonia, más que nunca antes en la historia. Agradezco al gobierno polaco por acoger tantas tropas estadounidenses en su territorio, así declaró Brzezinski, quien a su vez aseguró que Washington también percibe la amenaza. Todo indica que la Casa Blanca aspira a que Varsovia se involucre de manera directa en el conflicto del este para poder invadir. Por otro lado, el gobierno polaco, al difuminar las fronteras con su vecino en conflicto, no está precisamente protegiendo a sus ciudadanos. En este sentido, Varsovia y Kiev no son muy diferentes. La representación diplomática del Kremlin aseguró que el nuevo pacto entre estas dos naciones otorga a los ciudadanos polacos el libre albedrío dentro del territorio de Ucrania, tal y como si tuvieran la nacionalidad. Kiev está legalizando, de facto, la ocupación de su país. A ellos no les interesa su soberanía, así declaró la Cancillería rusa en un comunicado vía Telegram, advirtiendo en este sentido que el gobierno ucraniano prácticamente le cedió su territorio a Polonia. Asimismo, desde Moscú, señalaron que el gobierno de Ucrania está poniendo de su parte para que sea destruida la identidad nacional. Anteriormente, Rusia había criticado el hecho de que el gobierno ucraniano persiguiera a los rusos parlantes, siendo que una buena parte de los ciudadanos ucranianos, además de tener raíces nórdicas, también tienen eslavas. Varsovia es uno de los pocos gobiernos que rompió el contrato del gas ruso antes de finalizar los volúmenes de circulación pautados para este año. Tan extremista es el gobierno de Polonia que han llegado a condenar la posición de Alemania, un país que sin este recurso colapsaría. Y no nada más. El canciller alemán Olaf Scholz advirtió al medio alemán Der Spiegel que, en el caso de que el gas ruso sea totalmente prohibido, la economía global se vería afectada de gravedad. Nosotros, los alemanes, debimos haber diversificado nuestras importaciones de energía hace años, pero ahora nos enfrentamos frente a esta situación, así admitió Scholz, quien, a su vez, resaltó que esto no se trata solamente de Alemania. Las palabras del jefe de Estado se encuentran en la misma página de las más recientes declaraciones del presidente francés Emmanuel Macron. Si seguimos en este juego de sanciones y contrasanciones, vamos a tener que pedirles a los europeos que hagan un esfuerzo para afrontar las consecuencias. Así anunció el mandatario Galo, quien destacó a la vez que este escenario de atrincheramiento, si bien no se verá en primavera, sí podría observarse en el próximo invierno. En este mismo orden de ideas, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Joseph Borel, dijo el 19 de mayo que tanto el gas como el petróleo por ahora no se embargarían debido a las amenazas de múltiples naciones del bloque de vetar la decisión. Asimismo, el diplomático señaló que existen múltiples consideraciones en cuanto al tema, términos medios o métodos graduales para dejar de depender de estos recursos. Existen muchas propuestas sobre la mesa, sin embargo, ninguna ha alcanzado la unanimidad de votación, así declaró Borel. Por ejemplo, el gobierno húngaro, representado por el primer ministro húngaro, Víctor Orbán, llegó a calificar este paquete promovido por Bruselas de arma de destrucción masiva para la economía de la nación centroeuropea que depende en gran medida de los hidrocarburos siberianos. Y las sanciones antirrusas no afectan nada más este mercado, sino también el del trigo. Para el 16 de mayo, los precios de este cereal alcanzaron un récord histórico al haberse anunciado que quedaban tan solo 10 semanas para que se acaben las reservas mundiales. En esta misma instancia, Sara Menker, directora general de la empresa de análisis agrícola Grow Intelligence, aseguró ante la ONU que si bien esta no fue la única razón, sí fue la causa de su agudización. Mientras tanto, Ucrania, uno de los mayores exportadores de trigo a nivel mundial, paga la ayuda militar de Washington con este recurso y otorga a los polacos la libertad de entrar y salir de su territorio. ¿Será que el gobierno de esta nación tan perjudicada por una invasión le importan realmente sus ciudadanos? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande